La Chicalotera hace años era un hospital para los cholultecas, desgraciadamente nos los tumbaron. Hoy en día tenemos que trasladarnos a otro lugar para poder recibir esa atención. Nos ocuparemos de la salud de nuestros hermanos cholultecas. Tu deseo es la construcción de un hospital y lo vamos a construir aquí en La Chicalotera y además pondremos a tu disposición ambulancias para el traslado de nuestros pacientes.